La pregunta es, ¿por qué tocan el Shofar en el momento del entierro de un Talmik Jajam, de un rabino estudioso de la Torah, o de un hombre o una mujer que murieron, dejaron este mundo a una edad mayor, 100 o mayor de 100 años? La fuente de esta costumbre es en Jerusalén, en que cada servicio fúnebre, cada vez que se acompañaba al difunto al cementerio y se enterraba, tocaban el Shofar para despertar la cualidad de rajamim de misericordia. Señores, vean, se nos va una protección más de nuestro mundo, ese sabio, o ese hombre y esa mujer que llegaron a una edad más de 100 años y pudieron enseñarnos muchas cosas con sus ejemplos. Despertémonos con el Shofar. El Shofar es para un despertador. Estremezcámonos para que, y pensemos, reflexionemos sobre todo lo que tenemos que mejorar, seguir el ejemplo de esas personas. Y que nosotros mismos seamos la protección de este mundo. Pero mientras tanto, Dios, mientras viene el Sustituto, el Sustituto ya está. Por lo tanto, mira, pon en acción la cualidad de misericordia. Amén, David, que siempre hablemos de fiestas y alegrías. Amén. 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 Amén.